Hola amigos y amigas, otras aquí de nuevo después de que se cayó el internet el no sé por qué razón el Telmex empezó a fallar, el Infinitum también incluso la 4G no tengo yo celular, datitos en mi celular pero bueno, afortunadamente tenemos otra red y tenemos la de Total Play y bueno ese no ha fallado y bueno pues aquí ya regresamos entonces sí es de manera desafortunada que estamos muy apasionados hablando de las noticias y bueno ya valió que eso pero bueno ojalá si a ustedes se les cayó el internet yo creo que sí, bueno cuando vemos aquí se me cayó el Telmex, Infinitum fueron los bots, en fin pero bueno vamos rápidamente, vamos a otro tema este, bueno vámonos a hablar sobre el fin de semana el fin de semana hubieron eventos muy interesantes primero vamos a hablar del de Morena el fin de semana estuvo Morena hubo una gira, un meeting este, de Morena en Coahuila un poco como sucedió en el pasado, hace dos semanas que estuvieron en Estado de México estuvieron en Coahuila y la verdad es que allí estuvo Ricardo Monreal que esa fue la novedad entonces Ricardo Monreal aprovechó pues para quejarse otra vez de que no hay piso parejo este, y de que bueno al final las cosas en Morena no están saliendo como él quiera vamos a escuchar a Ricardo Monreal por eso no nos podemos olvidar de nuestro credo filosófico no a ver otra vez falla voy a volver a hacerlo todo espera un tantito porque siempre cuando vamos a arrancar tenemos todo planeado y ahorita que se nos fregó ahorita te voy a volver a mandar la el enlace este bueno pues vamos a esperar que vuelva a cargar esto si quiere cargar ya cargó ahorita escuchamos a Ricardo Monreal este veme tantito si porque bueno estoy aquí mandando enlaces y toda la cosa como esta parte estoy solo tengo que estar hablando y mandando copiando y toda la cosa este para que escuchen ya está y bueno ahorita vamos a escuchar a Monreal ¿no? no sé si lo están escuchando ¿no? quejándose amargamente precisamente de este los ahí está ya vamos a ver si escuchar a Monreal por eso no nos podemos olvidar de nuestro credo filosófico no mentir no robar y no traicionar al pueblo y no traicionar al pueblo significa no ser rehén de pequeños grupos hay que obedecer al pueblo no a facciones no a facciones y por eso vamos a caminar juntos hacia la victoria por eso es importante decirles es indispensable fijar reglas claras para la decisión de dirigentes políticos se requieren reglas consensadas con la militancia para seleccionar nuestros dirigentes y nuestros gobernantes mecanismos claros reglas claras en igualdad de circunstancias piso parejo reglas equitativas para que la gente sea la que decida solo la gente no a la imposición no a la decisión de grupos de poder ni de facciones por eso estamos aquí por eso estamos participando en esta asamblea de unidad porque nos vamos a mantener en morena quejándose ¿no? o sea en este discurso ¿no? en donde bueno al final dice que no hay reglas claras que hay imposición puede haber imposición hay dados cargados no hay piso parejo ¿no? estas cosas que realmente pues abordan un poco ¿no? o sea al final podría decir eso pero no tiene ningún sentido porque en este recado Monreal en ninguna encuesta sale olvídense que sale en primer lugar en todas las encuestas hemos dicho sale en último lugar en todas 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 eso es una cosa que que vale la pena señalar Adam Augusto ayer le contestó este a Ricardo Monreal y este y le dijo que que no que no vamos a escucharlo que las cosas no son así que no tienen que estar pensando en estas cosas vamos a escucharlo no es un asunto de sumisión o de rebeldía es un asunto de entender lo que significa la cuarta transformación de la patria y es de estar solidarios acompañando Andrés Manuel López Obrador vendrá más temprano que tarde el momento del relevo generacional pero no nos equivoquemos no es momento de debates políticos no es momento de regatear nada es momento de Andrés Manuel López Obrador y finalmente todos vamos a estar unidos con él lo tenemos que acompañar sin ninguna duda porque miren quien había pensado antes por ejemplo en que hubiese agua para la laguna nadie Andrés Manuel López Obrador y su plan de agua saludable para la laguna y es no nada más para la laguna por otro lado pero bueno si le contesta Dan Augusto a Ricardo Monreal berrinchudo Ricardo Monreal se quiere hacer el muy digno no es que no hay piso parejo es que hay muchas imposiciones pero repito o sea Ricardo Monreal de que se puede quejar si es ahorita hoy por hoy el aspirante morena más rezagado de todos más rezagado de todos por ejemplo yo hice una encuesta hace unos días ¿quién te gustaría para ser candidato morena? y bueno Claudia Sheinbaum 16% en el primer lugar Fernández Noroña con 42% muy bien según lugar Marcelo Ebrard con 27% Sheinbaum 16% y Adán Augusto ahí va 15% y Ricardo Monreal 1% eso es lo que registra Ricardo Monreal cuando me voy a hacer mi encuesta de redes sociales pero por ejemplo hoy salió una del financiero vamos a poner rápidamente ahí te la pongo ¿no? encuesta del financiero y en esta encuesta este a ver vamos a poner aquí sale también Ricardo Monreal hasta abajo digo no hay ninguna encuesta ninguna encuesta donde salga en tercer lugar segundo lugar no hay nada nunca ha habido nada vean esta preferencia en tres millones de morena no mayo es el naranjita y junio es el guinda vamos a irnos de junio según el financiero que es una encuesta muy chayotera pero bueno Ebrard 37 puntos después sigue Sheinbaum 29 puntos después sigue Adán Augusto 16 puntos y Ricardo Monreal con 8 puntos miren en mayo Adán Augusto era todavía muy desconocido no se había destapado y apenas tenía 5 puntos Ricardo Monreal ahí si lo superaba pero ya no ya ¿en qué encuesta Ricardo Monreal dice que no hay piso es que no quiere pero o sea digan póngame una es más Ricardo Monreal haz tu propia encuesta en tu cuenta de twitter te retamos todos y a ver si puedes ganar porque nadie te quiere y eso no tiene que ver con piso parejo ni nada además ahorita estamos en el 2022 la elección está en 2024 o sea todavía está muy temprano como para poner o no piso parejo o cargar los dados eso se da unas semanas o meses antes de la nominación no ahorita pero claro él quiere jugar el carajo Monreal a ser el hijo rebelde no le sale Ebrard es el que después dice bueno podría ser el hijo rebelde ok ok ponme una encuesta otra vez vamos a poner que esta encuesta vamos a hablar como verdadera y bueno si Ebrard está en primer lugar y después sucede que Claude Shemaun resulta la candidata bueno pues si tal vez Ebrard puede decir que no hubo piso parejo si ahí si no aquí si puede decirte ah aquí sube una manipulación imposición lo que quieran y manden ok en este escenario donde Ebrard y Shemaun están medio empatados pero no Monreal no Monreal Monreal no pero bueno de todos modos si fue interesante que lo hayan invitado porque Monreal si estaba saboteando el anterior evento en Toluca de que actos anticipados de campaña se acuerdan y ahora a ver ponme ahí el videíto nada más rápidamente vamos a quitarla acá está Monreal y bueno pues ya también Monreal está en actos anticipados de campaña ¿no? o todos coludos o todos rabones o sea que si van a vetar a Claude Echemaun y van a vetar a Marcel Ebrard pues también vétenme a Ricardo Monreal pues ya que ¿no? como lo vemos igual está pues también haciendo exactamente el mismo pecado entonces digo ahí está bien digo ya si vas a si vas a ser saboteador pues también te vas a sabotear a ti mismo ¿no? y el tema que apareció de manera ridícula y digo ridícula porque es que no se de una gran decepción fue este Gibran Ramírez ¿no? y es que está chistoso ahí te lo busco porque Gibran aparece miren este videito está muy raro a ver ponme ahí aparece de entrada aquí está Gibran como que apartando lugares si se dan cuenta ¿no? las gorritas están aquí y después si se dan cuenta este cuente que está aquí al lado tiene chaleco antibalas este que está aquí también dice Ciel Seguridad Privada ¿no? y aquí hay otro que están aquí está rodeado Gibran Ramírez de guardaespaldas entonces son los guardaespaldas de Gibran Ramírez o sea se me hace muy raro esto dos guardaespaldas cuidando a Gibran Ramírez ¿no? ¿y qué hacen ahí? es sorprendente es sorprendente es sorprendente ya le reclamó Gibran Ramírez y bueno él se queja pero no lo desmiente que sean sus guardaespaldas de esta compañía Ciel y creo que generalmente hay por ejemplo Vicente Serrano tiene guardaespaldas que salga ya todo el mundo sabe por este pero lo proporciona por las amenazas de muerte y los proporciona este mecanismo de protección pero como vemos estos son seguridad privada pagada por alguien porque es de seguridad privada de Ciel la compañía ¿quién la paga? ¿por qué la paga? ¿y por qué tiene ese Gibran Ramírez guardaespaldas? la verdad es que es medio extraño ¿no? por decir lo menos pero bueno así se dio el evento y la verdad es que pues está bien este que haya ido Monreal a ver si se hace bien que se hace bien que se hace bien que se hace bien